Música Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, tus seres que jamás hemos querido Nos puso a hacer un bendito capricho, donde somos más autistas por volver a nuestros míos Desnúdate al paso mi reina y solo arrúmame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si te somos un tieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo arrúmame, que si no es buena noche yo te inventaré Una escuela mientras nada ella no crees, y tu otra multilita al biblioteca Y quítate la ropa lentamente, quiero vencer contigo Hoy quiero vencer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor, si cometemos un delito Pero a darle, le va a pecar aún por tentación, tú y yo no somos distintos Qué tal que es sospechanos, que me es sospechanos, que me es sospechanos De lo que sea, que me es sospechanos, que me es sospechanos en un país Y yo no me creí, siempre tu amable, si que me es sospecha Y yo no me vivir, siempre tu amé Gracias por ver el video.